¡Suscríbete al canal! Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Estamos en Expo Agro una vez más para disfrutar de esta hermosa muestra y contarles a ustedes un poquito de lo que aquí sucedió. ¿Lo vemos? Llegó una vez más Expo Agro, siempre crecida y renovada. Un espacio para dar a conocer los nuevos productos, servicios, destacar las novedades y aprender el nuevo suceso tecnológico relacionado con el campo. Participar en exposiciones, ferias y convenciones brinda a las compañías la oportunidad de establecer conexiones, descubrir nuevas tendencias y fortalecer su presencia en el mercado. Empresas y asociaciones de todos los rubros inherentes a la agroindustria se dieron cita en la exitosa mega muestra que nos ocupa. Su gerente de marketing comenta orgulloso su nuevo eslogan, crecer por acá y su evolución. Una frase que creo que nos interpela a todos y que nos indica también hacia dónde va el crecimiento, o sea, dónde podría ir el crecimiento económico y productivo de la Argentina, que es el campo. Y Expo Agro es una clara muestra de lo que sucede en la agroindustria. Estos cuatro días son de alguna manera un termómetro de lo que puede llegar a pasar a lo largo del año. Sabemos que muchas de las empresas que participan acá en Expo Agro venden alrededor del 30% de lo que venden en todo el año. Por lo tanto, bueno, es un momento clave del año, también acompañado por la cosecha, y nosotros como organizadores cada vez más enfocados en mejorar ese espacio de negocios. Este año hay más de 600 empresas, hay más de 100 empresas que son nuevas, hay 35 empresas que son Actech, tenemos un sector de ganadero que ha crecido mucho, con remates todos los días, mucha máquina de movimiento en el tecnódromo, y mucha tecnología y mucha innovación que eso se trata Expo Agro. Tenemos siete auditorios en paralelo, hay un anfiteatro al aire libre, donde va a haber jornadas, jornada por el Día de la Mujer, jornada específicamente sobre clima, jornada sobre economía, es decir, los temas que generalmente ocupan y preocupan al productor agropecuario, al hombre de campo, los tenemos desarrollados a través de especialistas, y después obviamente la gran participación de las empresas a través de lanzamientos y novedades que lo hacen en el resto de los auditorios, generando realmente un contenido cada vez más afianzado y enfocado en lo que necesita el productor. Como revisión para quienes asistieron, o dar conocimiento a los que no han podido visitar, proporcionaremos una breve reseña de empresas que se han destacado con su presencia. Tal el caso de nuestros amigos y patrocinadores, que nos enorgullece presentar por fabricar un producto sustentable y de avanzada. Su gerente de marketing comenta orgulloso el progreso exponencial de Spritec. La verdad que estamos contentos, en la Argentina estamos siempre con mayor participación del mercado. Este año, Marta, ya cubrimos 11 millones de hectáreas en la Argentina con nuestros productos, en lo que va esta campaña, y bueno, también muy contentos porque los productos que tenemos son aceptados en el mundo y eso también genera trabajo en la Argentina y es para nosotros una gran satisfacción. Spritec hoy está en 41 países, en la Unión Europea tenemos 27 países, tenemos también Rusia, Turquía, Moldavia, Ucrania, bueno, por supuesto que ya los conocés, Australia, Estados Unidos, Brasil, los países de la región. Así que estamos muy contentos que nuestros productos se estén presentes en todos los mercados agrícolas del mundo. Vemos con mucha satisfacción y orgullo, podríamos decir, que tenemos un grado de desarrollo tecnológico acá en la Argentina en lo que tiene que ver con productos e insumos agrícolas, que es muy alto comparado con lo que vemos en el resto del mundo. Entonces, los agricultores de Turquía, los agricultores de Europa, inclusive, no pueden creer que haya esa tecnología disponible, y una tecnología que no sea una tecnología alternativa, una tecnología que es masiva, que cubre muchos millones de hectáreas. No es que solo algunos agricultores la utilizan de manera experimental. Esto es un producto masivo, vos sabés que nuestros productos son muy masivos en la Argentina. Así que les parece increíble que haya una tecnología que ellos no la conocieron. Así que el circuito que estamos armando afuera nos permite llevar productos de valor agregado producidos en la Argentina y en Brasil hacia países del primer mundo como pueden ser los países de Europa. Nuestros productos son 100% biodegradables, no tienen metales pesados, no tienen ninguna banda toxicológica. Así que son productos que generan mayor cantidad de producción, como siempre hablamos, Marta, más cantidad de kilos por metro cuadrado, pero de manera sustentable. Nosotros, lo que siempre promovemos, las buenas prácticas agrícolas, lo que dicen es que nosotros tenemos que dejar el suelo mejor que como lo recibimos para nuestros hijos. Y eso es una de nuestras máximas a la hora de desarrollar y diseñar productos. Con mucha satisfacción, tenemos un nuevo integrante de nuestra paleta de productos. Se lanzó un nuevo producto, testeado exitosamente en maíz, soja y girasol, para deficiencias de boro en el suelo. El ingeniero agrónomo Agustín Bianchini, responsable de desarrollo de Spritec, explica el motivo de la decisión de generarlo. Un producto nuevo que se llama Tractus Kit, es básicamente un fertilizante que se aplica en forma foliar y tiene 17% de boro. Tenemos trabajos que hemos hecho en la campaña pasada y que estamos conduciendo de nuevo en esta campaña con este tipo de producto que básicamente aporta boro al cultivo de soja y al cultivo de maíz. Y también lo estamos probando en girasol. Cada vez que mandamos un análisis al laboratorio, estamos viendo que en general alrededor del 80% de las muestras están por debajo del umbral, que están aproximadamente 0,75 partes por millón de boro. Entonces, ya tenemos ahí un elemento o una luz amarilla que nos está indicando que nuestros suelos, los suelos de la mayor parte de la región pampeana, están empezando a tener deficiencias de boro. ¿Y cuáles son los resultados de su aplicación? Los datos de la campaña pasada nos están mostrando que podemos lograr respuesta de 250 a 350 kilos. Estamos usando este producto con 17% de boro en dosis que van de medio kilo a un kilo de boro, es decir, que estamos aplicando entre 85 y 170 gramos de boro elemento por hectárea. Y el momento que encontramos donde resulta que tenemos las mejores respuestas está entre B6B8 y R1 en soja, y en maíz estamos entre B6 y un B8, B10 aproximadamente, es decir, en ambos cultivos previo al cierre del surco. Entonces, tenemos muy buenos datos de maíz, de soja y de girasol, que nos están mostrando que el boro es un nutriente deficitario en la mayor parte de los suelos, los cultivos nos muestran esas deficiencias y cuando lo aplicamos tenemos muy buena respuesta. Este producto que se aplica en forma foliar también puede ser combinado con otros fitosanitarios, puede ser combinado con herbicidas, con insecticidas, con fungicidas, es decir, que el productor puede meterlos en el tanque de la pulverizadora y aplicarlos junto con los otros fitosanitarios con los cuales también ya viene trabajando. Spritec también desplegó nuevas herramientas financieras para beneficio de los productores. Uno de los lanzamientos que estamos haciendo es la implementación del departamento de canjes, donde vamos a implementar una herramienta muy atractiva y simplificada para que el productor y los clientes distribuidores puedan entregar sus granos por intermedio de nosotros con condiciones muy superadoras en el mercado. A raíz de esta iniciativa que toma la compañía, incorporando el negocio de los granos en su operatoria como herramienta de cobro de las ventas de sus paletas de productos, vamos a estar llegando al cliente con propuestas de negocios muy atractivas, muy competitivas, haciendo una administración simplificada del negocio del canje. Próximamente estaremos saliendo con algunas condiciones que van a tener bonificaciones importantes sobre los granos que comercializa el productor o el canal de distribución para cancelación de las facturas que tenemos por delante. Vamos a estar próximamente saliendo al mercado con condiciones de bonificación de precio sobre los granos que comercialicen por Spritec. Espo Agro es un lugar donde uno puede tomar contacto directo con el productor y estar no tan pendiente de los negocios, sino más mostrando tecnología, más recibiendo a la gente en nuestra casa, que es como nosotros lo vemos, es como si fuera nuestra casa y podemos recibir a los productores, sobre todo que no los vemos día a día. Así que, viste que estamos de reunión en reunión, recibiendo distribuidores, así que, un poco la parte social de Espo Agro es para nosotros muy importante, mantener los vínculos, agradecer la confianza en nuestros productos que año a año los renuevan. De los micronutrientes pasamos a los fierros, el gran atractivo de agricultores y visitantes. Máquinas Agrícolas Zonbú presentó sus principales productos para la cosecha y la logística agrícola con una fuerte propuesta tecnológica. Vinimos con la Despo Agro con muchas expectativas, con muchos productos para mostrar a nuestros clientes y potenciales clientes, mostrar todo lo que es nuestra línea de producción que abarca toda la cadena productiva, desde la parte de producción de la cama de siembra, con lo que es barbecho, lo que es también ferterización, lo que es también a la hora de lo que es la preparación de la cama de siembra con todas nuestras rastras, que en esta ecuación estamos presentando una rastra nueva, acondicionadora, donde hace un doble propósito de mover el suelo y preparar una cama de siembra acorde, dejando un alto porcentaje de cobertura en superficie, lo que logramos ahí un mayor control de malezas resistentes y a su vez haciendo un control mecánico pero sustentable. Después la línea de fertilización, autopropulsado, estamos presentando un nuevo convenio que tenemos con Altina, también la línea que es pulvizadora para lo que es barbecho cortos o largos, seguimos mostrando la PAU 3500 que ya está muy aceptada dentro del mercado, y después nuestros clásicos implementos para lo que es cosecha y post cosecha, un tolo autodescargable, lo que estamos presentando también, es toda una incorporación electrónica donde se hace la apertura o cierre del tubo, se hace de manera remota y por medio de sensores, como a su vez también la apertura o cierre de la guillotina, también se hace por medio electrónico o por medio de sensores, donde nos ayuda o le ayuda al operario a tener un manejo eficiente de la máquina y no cometer ningún error de apertura o cierre de la guillotina en el momento no indicado. Además mostró en su línea de transporte las versiones de uno y dos ejes que integran la línea de tolvas autodescargables CRV y en equipos para el traslado de granos y otros productos. Exhibió además la batea de 46.000 litros de capacidad. En lo que es post cosecha también, todo lo que es embolsado y extracción de grano, nuestra línea clásica, también tenemos presente nuestra unidad de negocio de acoplado y remolque, porque el rubro así lo requiere en esta exposición, hacemos toda la presentación de la línea cerralera, ya sea en semirremolque o acoplado, semirremolque y acoplado a tolva, y tenemos también la parte de batea, que también se usa mucho para lo que es movimiento de cereal, y todo lo que es baranda volcable, que a su vez de cuatro ejes, que a su vez también se usa todo lo que es para el movimiento de cereal. Desde la empresa también hemos hecho un restyling de lo que es la imagen de las bateas y de lo acoplado. Balanzas Vesta exhibió su batería de soluciones de pesaje para el sector agropecuario e industrial. Sus balanzas electrónicas de última generación y los indicadores digitales de peso, los dinamómetros para Big Bag y las balanzas para grúas, entre otras. Trabajando, trabajando, siempre tratando de optimizar las cosas, tratando de tener mejor relación con nuestros clientes, ofreciendo nuestros productos, como lo hemos hecho durante estos 34 años de existencia, y pasando todas las crisis que hemos pasado. Entonces, bueno, de una u otra manera, trabajando y poniéndole garra y pasión, las cosas salen adelante. Conseguimos una oportunidad de poder encontrarnos con clientes, concesionarios amigos, gente amiga, para poder, bueno, mostrar y exhibir lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Estamos mostrando nuestros tradicionales equipos de pesaje, tanto para uso agropecuario como industrial. En este momento, ofreciendo la pre-campaña, Balanzas para las Torvas Autodescargables, mostrando las mejoras que hemos estado haciendo en lo que es las aplicaciones para feedloss, ¿no es cierto? En las balanzas de mixer. Como siempre, estamos promocionando balanzas de gancho para pesaje de Big Bag, tratando de mostrar todo el trabajo del año y proyectándonos para lo que queda de este, ¿no es cierto? Proyecto siempre tenemos, mejorar nuestros equipos, incorporar nueva tecnología, que es importante para el productor, para que el día de mañana pueda tener una herramienta que le ayude a tomar mejores decisiones. La esperanza siempre está impecable, si no tenemos esperanza, estamos fritos. Entonces, bueno, creemos que siempre hay que ir para adelante como sea y de la forma, digamos, como lo sabemos hacer, trabajando y honestamente. Y así llegamos al final de este espacio. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en un nuevo tiempo de campo con más Expo Agro en 7 días, a esta misma hora y por nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. ¡Gracias!